...y siempre me abren sus espacios, así que un fuerte abrazo a toda la familia, decirles que la pérdida no solamente es de ellos, sino que también es de nosotros. Pasando a otro tema, quiero iniciar por agradecerle a Dios, pero también quiero agradecerles a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, porque ustedes, el apoyo que ustedes nos den para poder enviar este mensaje, y que la gente valore, en este momento importante que estamos buscando propuestas, que valore lo que han visto el día de hoy. Les agradezco de sobremanera lo que ustedes han hecho por este evento, lo más importante, y esto continúa mediante el programa que el pueblo propone. Esto es lo básico, los alineamientos básicos, para que cuando escuchemos a la gente, podamos ponerlo en un lugar específico, y lo podamos tomar en cuenta, porque de eso se trata, de que se sientan, que sepan, que están incluidos en un plan de todos. Así que, yo estoy muy agradecido, hemos venido trabajando fuertemente con equipos multidisciplinarios, en barrios y colonias, recogiendo teórica, prácticamente, lo que necesitamos. Y para nosotros es fundamental e importante que ustedes manejen este tipo de información. Así que, muy agradecido, muy, muy agradecido, porque la ciudad que nos merecemos, la ciudad que soñamos, la vamos a construir juntos, y esa la tengo. Muchas gracias.